Ya no bebo rubia la cerveza Ya no bebo rubia la cerveza pa' acordarme de tu pelo Vete lejos pero no olvides que un día yo te eche de miedo Corre donde ya no pueda verte Donde no aparezcan ni en mis sueños Ahora duele cada boca que viene aquí a ensupiar tu beso Ahora solo debo la cerveza pa' mojar mi labio seco Y yo solo tengo un rato pa' alejarme de tu pelo Por lo menos ahora ya no tienes que escucharme Pero yo nunca he perdido el tiempo Contigo no me importaba hacerlo Yo que nunca supe echar raíz Tú de mis espinas sacaste una flor Ahora solo crece hierba seca Que me fumo pa' olvidarme de los dos Tú que hablabas de subirme al pelo Yo que tengo 20 y voy a caerme en el pancho Vete y llévate tus primaveras A joderle a otro con tu amor de garrafo Ya no bebo rubia la cerveza pa' acordarme de tu pelo Ya no bebo rubia la cerveza pa' acordarme de tu pelo Búscate otro perro que te ladre y te salve de tu infierno Pero déjame que te recuerde Que yo te salvaba con los dientes Ahora grito las canciones que tú nunca quisiste verte Ahora sobrevivo en el pasado Porque ya no eres presente Y yo solo espero que tu vida sea mejor que te reinventa Por lo menos ahora ya no tienes que escucharme Pero yo nunca pierdo mi tiempo Cada vez más flaco si más ciego Yo que nunca supe echar raíces Tú de mis sentinas sacaste una flor Ahora solo crece hierba seca que me fumo Pa' olvidarme de los dos Tú que hablabas de subirme al pelo Yo que tengo vértigo a caña del concho Que te llevas de tus primaveras A códele a otro con tu amor de garrafo Ya no bebo rubia la cerveza pa' acordarme de tu pelo Muchísimas gracias